Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición informativa. Hoy estamos a viernes 13 de septiembre. Como siempre, recopilamos y les contamos las noticias más destacadas de la actualidad para ciega. Además, un informativo que viene cargado de noticias. Algunas de ellas se las adelantamos en titulares. Comenzamos. El Ayuntamiento Palaciego estudia la propuesta de Urbaser para la ubicación a partir de la segunda quincena de octubre de las Isletas Ecológicas de Contenedores. Continúa el repintado de los pasos de peatones ubicados en las inmediaciones de los centros escolares. Del 16 al 30 de septiembre se abre el plazo de preinscripción para el curso 2013-2014 del Aula de la Experiencia. Y muchas bajas en los palacios y en el mosqueo para el próximo domingo. Por contra la Liga a Balón-Pie comienza la Liga con la plantilla al completo. Lo adelantamos al inicio de la presente edición informativa. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ya estudia la propuesta de Urbaser para la ubicación de las Isletas Ecológicas de Contenedores para la recogida selectiva de papel, cartón, envases y vidrio. Según ha explicado el alcalde, Juan Manuel Valle, tras la reunión de trabajo, la colocación de estos contenedores comenzaría a partir de la segunda quincena del próximo mes de octubre. Esta reunión de trabajo ha servido para analizar y estudiar la colocación de las denominadas Isletas Ecológicas de Contenedores en distintas calles, plazas y avenidas de los Palacios y Villafranca y de sus tres pedanías. Según ha explicado el alcalde, Juan Manuel Valle, será a partir de la segunda quincena de octubre cuando comience la colocación de un importante número de contenedores que supondrán, por un lado, una más que destacada mejora en el servicio que se presta en nuestra localidad en cuanto a la recogida selectiva de papel, cartón, envases y plásticos y vidrio. Y por otro lado, permitirá aumentar de forma considerable la capacidad de reciclaje. Hasta este momento, los Palacios Villafranca cuentan con un servicio prácticamente inexistente. En lo que se refiere a la recogida, por ejemplo, selectiva del plástico y de los envases, durante muchos años han ido desapareciendo los contenedores amarillos que se utilizaban para la basura orgánica. La mancomunidad dejó de prestar ese servicio, que era la que nos lo prestaba a todos los ayuntamientos mancomunados. Y los Palacios Paseos, el primer municipio de los once, que ha resuelto esto en tiempo y ya está encargado un buen número de contenedores. En estos momentos, en nuestro pueblo hay 70 contenedores de vidrio. Vamos a aumentar de 70 a 80, pero también va a cambiar el modelo. Vamos a pasar a tener contenedores de carga lateral, que para que los ciudadanos que nos vean lo entiendan, son los que tienen el pedal en el lateral y se abre. Son los que podemos ver en Sevilla Capital, por ejemplo, que estéticamente son mucho más bonitos, pero también tienen una mayor capacidad de recogida, por lo tanto, también reduce el número de residuos. En cuanto a lo que es papel cartón, en estos momentos, en nuestra localidad hay 80, que son los que ven los ciudadanos que son metálicos, que son cuadrados, y de 80 vamos a pasar a tener un número de 98 contenedores. Con lo cual, eso, teniendo en cuenta el ratio de población, va a suponer un aumento considerable. Y quizá donde la población va a ver un número muy importante, un cambio radical en cuanto a la filosofía de nuestro pueblo, por tener un pueblo más limpio, que contribuya también a mejorar a la preservación del medio ambiente, va a ser en los contenedores amarillos, los de los envases plásticos, porque de tener un número prácticamente inexistente, pues vamos a superar el centenar. Este importante incremento en el número de contenedores, sobre todo los amarillos para envases, permitirá una mejora en la dotación de los mismos embarriadas, como la de las comunidades autónomas, donde prácticamente no han dispuesto de ellos. El alcalde explicó que en determinados puntos se colocarán las isletas ecológicas, que se componen de contenedores para papel cartón, envases y vidrio, y en otras zonas, donde no sea posible, se colocarán contenedores concretos. Como dato a destacar, decir que por primera vez en nuestro pueblo se colocarán contenedores de papel cartón y de vidrio adaptados para personas con discapacidad. También es importante decir que para nuestro ayuntamiento todas las gestiones que estamos realizando y que los ciudadanos lo van a ver de manera fructífera en la segunda quincena de octubre, cuando lleguen ya los contenedores, pues están siendo meses de un trabajo muy importante. Evidentemente, esas isletas ecológicas no solo están en el casco urbano principal, sino también en las tres pedanías, en las que va a haber también un aumento importante del número de contenedores. Y hay que destacar que supone coste cero para el ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, porque la empresa de Coenves, que es la que está autorizada por la Junta de Andalucía para la retirada de los residuos, le abona una cantidad que antes iba a la banca comunidad, aunque no nos prestaba el servicio, se quedaban con el dinero, y hoy pues llega al ayuntamiento y ese es el precio que se le va a pagar a la empresa Urbacer por tener nuestros contenedores en condiciones y tener el número de contenedores que corresponde a una población que sobrepasa los 38.000 habitantes, como es Los Palacios y Villafranca. Juan Manuel Valle destacó que el trabajo se está llevando a cabo desde las delegaciones municipales, de Medio Ambiente y de Servicios Municipales. El Medio Ambiente ha hecho un gran trabajo en lo que es la elaboración del pliego de condiciones, en la exigencia de los mayores beneficios para nuestro pueblo, a las empresas que prestar servicios, y ahora la delegación de Servicios Municipales ya con el plano que habéis visto, con la ubicación exacta, pues tendrá que analizar antes de que lleguen los contenedores en qué lugares hay que ir haciendo pequeñas reformitas para ir adaptando esas isletas ecológicas. El ayuntamiento llevará a cabo, además, una campaña informativa específica para establecimientos de la localidad con el objetivo de concienciar de la importancia del reciclaje. Un pueblo limpio ganamos todo porque ofrecemos una mejor imagen hacia el exterior. Por eso va a ser una campaña muy intensa, seguramente coincida con la llegada de los contenedores en la que vamos a distribuir nuestro pueblo en una serie de zonas geográficas y en una cara de una hojilla informativa se le va a trasladar a los comercios las ventajas del reciclaje de los residuos, de utilizar los contenedores convenientemente, y por otro lado se le van a detallar las isletas ecológicas, los contenedores que tienen más cercanos a su establecimiento, pues para que comprendan que con un pequeño esfuerzo de caminar unos pasos se deposita la basura convenientemente y entre todos conseguimos un pueblo más limpio porque a quienes más le interesa precisamente a los establecimientos comerciales y los restaurantes. Pueblo limpio y con una imagen estética mucho más bonita atrae también mejor a las personas que vienen de fuera, lo contrario a un pueblo sucio. Por eso tenemos que hacer entre todos un esfuerzo depositar también la basura en su horario, porque si no la depositamos en su horario y nos encontramos los contenedores a las dos del mediodía, pues completamente llenos de basura, lo cual también afia bastante, por eso se recomienda a los contenedores de basura orgánica que se depositen en unas determinadas horas del día, que usemos las papeleras. En definitiva, el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy importante para tener un pueblo más limpio, pero también la ciudadanía vamos a meternos todos, hemos de hacer un esfuerzo por concienciarnos y también contribuir a respetar las normas del civismo y que nuestro pueblo esté mucho más bonito. Y el Ayuntamiento Palacigo, a través de los servicios municipales, continúa en estos días con las labores de repintado de los pasos de peatones que están ubicados en las inmediaciones de los distintos centros escolares de la localidad. Durante toda esta semana han continuado los trabajos de repintado de los pasos de cebra que permiten el acceso a los peatones, a los distintos colegios palaciegos y garantizan la seguridad de los alumnos a la hora de entrar en los centros. El pasado martes, recordemos, los trabajos se centraron en los pasos de cebra que hay en las cercanías de los colegios Andrés Bernaldez, María Doña y Cervantes, mientras que hoy se han pintado los pasos de peatones de las inmediaciones de los colegios Félix Rodríguez de la Fuente, Palenque y Picasso. La Delegación de Servicios Municipales continuará con el repintado de todos aquellos pasos de cebra que estén situados juntos a los colegios y una vez queden concluidos se repasarán los del resto de la localidad, dando prioridad a los que estén en aquellas calles o avenidas con mayor tránsito. Seguimos con más temas. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha informado del plazo de preinscripción para el curso 2013-2014 en el Aula de la Experiencia. El periodo en el que se podrán formalizar será desde el lunes 16 hasta el 30 de septiembre, una preinscripción que solo deberán realizar los alumnos de primero. El Aula de la Experiencia es un programa de desarrollo científico, cultural y social dirigido a promover la ciencia y la cultura al mismo tiempo que las relaciones interpersonales para mejorar la calidad de vida de los alumnos y fomentar la participación de estas en su contexto como dinamizadores sociales y está dirigido a personas adultas sin necesidad de titulación académica. Los campos temáticos que se impartirán en el Aula de la Experiencia son ciencias de la vida, de la tierra y del medioambiente, ciencias biosanitarias, geografía e historia, historia del arte, lengua y literatura, psicología, comunicación, ciencias jurídicas, ciencias económicas, antropología, ciencias tecnológicas y consumo. Cada uno de estos campos temáticos se subdividen en asignaturas teóricos prácticas las cuales se dan a lo largo de los tres cursos en los que se divide la programación. Además, existen actividades complementarias tales como conferencias, talleres y visitas excursiones didácticas. En cuanto al horario del Aula de la Experiencia será de tarde, así para los de primero asistirán de cinco a seis y media, mientras que los alumnos de segundo curso será de seis y media a ocho de la tarde, martes y jueves. Las clases se impartirán en la Casa de la Cultura. Aquellos que estén interesados en acceder al Aula de la Experiencia deberán recoger el impreso de preinscripción en la Delegación de Educación en horario de ocho y media a dos del mediodía y de tres y media a nueve de la noche en la Casa de la Cultura, entregándose una vez cumplimentado en el plazo comprendido entre el 16 y 30 de septiembre, ambos inclusive. La preinscripción solo es para el alumnado de primero. La elección del alumnado se realizará por el orden de entrega de la preinscripción. En cuanto a la matrícula se entregará en el periodo del 1 al 11 de octubre, ambos inclusive. La matrícula es obligatoria tanto para los alumnos de primero como de segundo curso y es necesario incluir fotocopia del DNI y tres fotografías tamaño carné. El precio del curso completo es de 70 euros, pero existen becas que se pueden solicitar en la que se le devuelve el importe íntegro de la matrícula. Más de 3.000 estudiantes de secundaria, ciclos formativos, bachillerato y de secundaria de adultos comenzarán este próximo lunes 16 de septiembre un nuevo curso escolar el 2013-2014 en los cuatro institutos palaciegos. Para este primer día de clase se contará con un horario escalonado dependiendo del curso e instituto. De esta manera el colegio parroquial Nuestra Señora de las Nieves que también tiene enseñanza secundaria cuenta con 111 alumnos. El horario para este inicio escolar será de 12 de la mañana a 2 del mediodía. El Instituto de Secundaria Joaquín Romero Murube abrirá sus puertas a partir de las 12 de la mañana y recibirá a los alumnos de primero y media hora más tarde a los de segundo, tercero y cuarto. Este centro educativo acoge un total de 374 alumnos. El Instituto Marismas acoge un total de 656 alumnos de los que 516 pertenecen a secundaria y 40 de PCPI. El horario también será escalonado. De esta manera a las 10 y media de la mañana entrarán los de primero, a las 11 y media los de segundo y a las 12 y media el alumnado de tercero y cuarto. En cuanto al Instituto Almudeine son un total de 994 los alumnos que se han matriculado para este curso escolar entre secundaria, ciclos formativos, bachillerato y PCPI. Los estudiantes de segundo de bachiller y ciclos formativos entrarán a las 10 de la mañana mientras que los alumnos de primero de bachillerato acudirán media hora más tarde. Por su parte los de segundo de la ESO y los dos cursos de PCPI entrarán a las 11 de la mañana y media hora después serán los estudiantes de primero, tercero y cuarto de la ESO. Por último el Diego Llorente que suma un total de 1.103 alumnos entre secundaria, bachillerato, ciclos formativos y educación secundaria de adultos comenzará a recibir a los estudiantes a partir de las 9 y media de la mañana. Cada media hora irán pasando el resto de cursos por el salón de usos múltiples lugar de la recepción oficial y a continuación cada grupo irá a su clase correspondiente. Ya sólo falta que estos alumnos que comenzarán el nuevo curso escolar este lunes 17 de septiembre aprovechen al máximo las clases para luego disfrutar de un verano de lo más tranquilo. Damos paso ahora a las ofertas de trabajo que han llegado hasta nuestra redacción. Decirles que si quieren una información más amplia pueden dirigirse a la oficina local del Servicio Andaluz de Empleo. Tras las ofertas unos minutos de publicidad. Fulser Servicios Integrados de Minusvalía selecciona para un nuevo bar en la localidad de Tomares Camarero o Camarera imprescindible certificado de discapacidad o incapacidad. Se requiere experiencia anterior en este sector. Por su parte la empresa ofrece contrato laboral indefinido jornada completa turnos intensivos rotativos mañana y tarde de lunes a domingo con dos días de descanso disponibilidad para trabajar fines de semana salario 750 euros netos al mes. Esta misma empresa también selecciona dos operarios de limpieza para importante gimnasio en Sevilla Capital. Se requiere experiencia ante al menos un año. La empresa ofrece contrato indefinido jornada laboral completa intensa mañana o tarde salario 800 euros netos al mes. Una empresa ubicada en Sevilla necesita mecánico de carretillas elevadoras con 24 meses de experiencia en el sector. Se ofrece jornada completa y contrato de tres meses. Se necesita cubrir tres plazas de profesores de idiomas en general para una empresa ubicada en Utrera. Los interesados en estas ofertas pueden obtener más información en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Regresamos de esa pausa continuamos con más asuntos. La Hermandad de la Veracruz de nuestra localidad celebrará mañana sábado la que será la quinta exaltación a la cruz desde que se rescató en el año 2008. Se trata de una antigua tradición en la que se pregonaba la Santa Cruz. El acto tendrá lugar a las 7 de la tarde en la capilla de San Sebastián y será ofrecida por el vicario parroquial de Santa María la Blanca Víctor Daniel Mariño Barragán. A la misa asistirán entre otras personas el Consejo Local de Hermandades y Cofradías así como todo aquel que desea asistir a la misma. Tras el acto religioso el curso Cofrade en 2013-2014 quedará abierto oficialmente. Más información de Hermandades la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca peregrinará este fin de semana a la aldea del Monteña donde celebrará una misa extraordinaria que tendrá lugar el domingo 15 de septiembre a las 10 de la mañana. Será en la ermita de la Virgen del Rocío estará oficiada por el párroco del Sagrado Corazón de Jesús y director espiritual de esta corporación religiosa palaciega don Luis Merello. La Hermandad del Rocío de los Palacios tiene el privilegio de abrir el calendario oficial de peregrinaciones del nuevo curso 2013-2014. Este próximo domingo 15 de septiembre la citada corporación religiosa peregrinará a las plantas de la Blanca Paloma para cumplir fiel a la cita anual de la celebración eucarística ante la Virgen en su santuario. La misa se celebrará a las 10 de la mañana y estará oficiada por don Luis Merello párroco del Sagrado Corazón de Jesús y director espiritual de la Hermandad Palaciega que será la primera en cumplir con el calendario programado por la Hermandad Matri en el curso que en breve comenzaremos. Al finalizar la misa las puertas de la Casa Hermandad abrirá para que todos los hermanos devotos y simpatizantes puedan pasar un rato agradable de convivencia. Asimismo el día antes sábado 14 de septiembre a las 8 y media de la tarde se celebrará Santo Rosario conjunto con las hermandades de Málaga. La caleta fue en Girola y Chiclana de la Frontera y siendo el sin pecado de la Hermandad de Rocío de los Palacios el que encabezará dicho acto que recorrerá los aledaños de la Hermita por el camino oficial propuesto por la Hermandad Matri. Y ahora llega la información deportiva. Los Palacios Club de Fútbol se enfrentará al líder el Torreblanca con cinco bajas en sus filas mientras que la agrupación deportiva Mosqueo jugará en Puebla con la baja de Guardiola Pipa y Moro. La Liara por su parte empieza la liga este domingo con la plantilla al completo para enfrentarse al Andalucía Este. Los Palacios Club de Fútbol afrontan la tercera jornada sin punto y sin cinco de sus titulares. La Federación ha sancionado a Barrera con cuatro partidos y a Coto con uno. Además, el central Curro continúa con la lesión de la pasada temporada y parece que no estará recuperado hasta fin de año. Chico y Antonio Piño tampoco estarán disponibles durante cierto tiempo por culpa de centras lesiones que arrastran también de la pasada temporada. La alineación más probable para enfrentarse al Torreblanca este domingo a las 12 en el San Sebastián puede ser la siguiente. Manolín, Curado, Miguel, Pirri, Moisés, Miguel Ángel, Juanito, Fernando, Cabeza, Javi y Troncozo. Quedarán para el banquillo las nuevas incorporaciones de esta temporada que son el portero Nene más los jugadores Mario, Felipe, Domi y Beni que continúa de pasadas temporadas. A las 11 y media de la mañana del domingo la agrupación deportiva Mosqueo jugará en Puebla del Río ante el Puebla Club de Fútbol. Los palaciegos han sumado los seis puntos disputados por uno solo su rival. La novedad más importante es la baja de Guardiola para al menos los próximos tres partidos tras sufrir una alusación en la muñeca en el partido de la pasada semana. Los jugadores de las cabezas Pipa y Moro tampoco estarán presentes en la localidad ribereña ya que en el municipio cabe esencia y feria. El Puebla Club de Fútbol aún tiene presente la derrota ante el Mosqueo sufrida en la última jornada de la pasada temporada que le privó del ascenso. Un encuentro en el que, recordemos, el conjunto palaciguos ya no se jugaba nada. Además, este equipo está muy necesitado de puntos por lo que el conjunto de Corona se va a encontrar un ambiente un poco hostil. El entrenador del conjunto aurinegro parece tener clara la alineación que podría ser la siguiente. Mendoza bajo palos, Juanan, Jairo, Rubén y Vieri en defensa, con Francis, Cachana, Iván Rodríguez y Lolo en el centro de campo, más Caramelo y Galleto en la delantera. Un equipo muy joven ante las bajas de los precisamente tres jugadores más veteranos. En primera provincial, categoría en la que solo contaremos con la liara balompié como representante palacigo, comienza la liga este domingo. Los verdiblancos recibirán Andalucía Este a las doce y media de la mañana en el municipal Marismas. El conjunto sevillano es un recién ascendido que mantiene a los mismos jugadores de la pasada temporada en la que subieron como campeones siendo el mejor equipo de los cuatro grupos de segunda provincial. Salvaposo, entrenador de la liara, tiene prácticamente a toda la plantilla disponible al no haber lesiones ni sanciones. Tan solo cabe resaltar la ausencia de Julio Benítez por motivos laborales. Al ser el primer encuentro de liga es complicado adelantar una alineación ya que los amistosos Pozo ha utilizado todos los jugadores en cada uno de sus partidos. Sin embargo, podemos adelantar que José Miguel estará en la portería, Chicharro, Morillo, Alberto y Justino con contra en la defensa. En medio campo estarán Vargas, Alain, Javi Navas y Jarana o Joaquín más Leandro y Borja en la delantera. Bueno, pues este fin de semana parece ser que se presenta numerosas bajas en los distintos equipos palaciegos. Pues la verdad es que sí, veremos los resultados. El próximo lunes ahora nos centramos en la previsión del tiempo que parece que también está un poco revuelto para mañana. Vemos el tiempo para el fin de semana. Para mañana sábado tendremos cielos nubosos a muy nubosos con algunas precipitaciones débiles, temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin ligero descenso, vientos flojos variables. En la jornada del domingo los cielos estarán despejados, mínimas de 19 y máximas de 32 grados. Vientos del nordeste a oeste por la tarde. En cuanto al lunes tendremos cielos despejados a intervalos nubosos, temperaturas mínimas sin cambios y ligera subida en las máximas que alcanzarán los 33 grados. Vientos de sudoeste. Con la información meteorológica ponemos el punto y final a esta edición informativa. Regresamos el lunes con más noticias que contarles. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página web www.rtvlospalacios.com Nada más. Feliz fin de semana.